¿Qué es el campo de concentración? O oímos campos de concentración nazis ¿En quién pensamos automáticamente? ¿Quién nos viene a la mente? Por supuesto los judíos Porque todos asociamos los campos de concentración con los judíos Creemos que los campos de concentración se crearon para el exterminio de los judíos Y es un error No fue así Mirad, Hitler llegó al poder en enero de 1933 Y su primera, una de sus primeras tareas inmediatamente fue Eliminar a los enemigos del pueblo Los llamaban así ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo? Pues todos los que no pensaban como los nazis Todos los que eran de otros partidos Sindicalistas, de empresas Si no eran nazis, eras un enemigo del pueblo Y no llevaban ni dos meses en el poder Cuando creó el primer campo de concentración Ni dos meses en el poder para meter a toda esta gente Llegó no a las cárceles Y al final de ese mismo año ya tenían 200.000 personas en los campos de concentración y en las cárceles ¿Por qué? Porque no pensaban como los nazis No podemos olvidar nunca que hay partidos políticos Que utilizan la democracia para llegar al poder Pero una vez que llegan al poder se termina la democracia Y aquí, y esto normalmente ni siquiera algunos ni lo ocultan ¿Eh? Hacemos un paréntesis Miren, José María Gil Robles Presidente de la CEDA Asiste, en 1933, asiste al Congreso nazi en Nuremberg Y cuando viene a España participa en la campaña electoral española Y el 15 de octubre en el Teatro Monumental de Madrid En un meetup dice La democracia no es para nosotros un fin Sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer Yo creo que más claro no se puede decir cuál es la intención De muchos partidos que utilizan la democracia y luego terminan con ella Cerramos ese paréntesis Miren, a partir de 1933 que Hitler sube al poder Hasta 1945 se crearon 27 campos de concentración principales Y más de mil secundarios que dependían de ellos Y el exterminio de los judíos Lo que nosotros entendemos y pensamos como campo de concentración Se inició en 1942 Es decir, nueve años después de que se crearan los campos de concentración Por lo tanto, los campos de concentración se crearon para los propios alemanes Para todos aquellos que no eran nazis Lo que sí comentó en 1933 fue la persecución a los judíos Y empezó con una serie de leyes que eran discriminarlos y privarles de derechos Pensemos que los judíos eran ciudadanos alemanes Y muchos habían combatido en la primera guerra mundial y estaban condecorados Pero comenzaron a hacer leyes Empezaron que no se podían hacer matrimonios mixtos Empezaron, le privaron de la ciudadanía No podían ser funcionarios Le quitaron las pensiones, las vacaciones, los seguros médicos Le obligaron a poner como segundo nombre Israel a los chicos y Sara a las chicas Para distinguirlos Le obligaron a llevar la famosa estrella de David Le prohibieron tener empresas Con lo cual tuvieron que venderla a los alemanes al precio que estos decidían Le obligaron a abandonar su vivienda y ir a vivir en guetos Y por último, en 1942, en enero, en la conferencia de Wannsen Acuerdan, la solución final es terminarlo Pero se hicieron más de 500 leyes Prohibiéndole derechos, quitándole derechos a los judíos Que eran ciudadanos alemanes Pero claro, normalmente esto lo pensamos Pero hay una cuestión que hay que plantearse ¿Y los alemanes? ¿Qué pensaban con todos estos nueve años suprimiendo derechos? ¿Qué pensaban cuando apaleaban a sus amigos? ¿Cuando le quemaban la tienda a sus tenderos? ¿Cuando perseguían a sus vecinos? ¿Ellos qué opinaban? Pues mirad, muchos colaboraron A otros les parecía muy bien Otros se beneficiaron Porque todo lo que tenían los judíos se vendía en las calles Y otros, la gran mayoría, les daba igual Mostraron indiferencia Miraban para otro lado Es necesario también decir que hubo una minoría que se opuso Pero la mayoría de la sociedad miró para otro lado Mostró indiferencia Entonces tenemos que acordarnos de eso De que el nazismo y sus crímenes No fueron cuatro locos criminales que se les fue la olla Y se dedicaron a exterminar a la gente No Hay una frase que dice De Trevor Howard Perdonad la expresión de los nombres De un historiador inglés que dice Ningún gobernante ha seguido jamás Una política de total expulsión o destrucción Sin que la sociedad coopere Por lo tanto, nunca podemos olvidar La cooperación necesaria de la sociedad Lo que sí empezó en 1933 Fue la persecución de los judíos Que culminó con campos de concentración Con el exterminio Vamos a ver rápidamente cómo funcionaba eso del exterminio Y lo vamos a ver en un campo de concentración Que es el que se ha convertido en símbolo de todo el holocausto Porque es el campo más grande, mejor conservado y de más víctimas Miren, Ausby en realidad eran tres campos Ausby uno Era este pequeñito y aquí trabajaba Era el que estaba en el centro Donde se dirigía todo Ausby dos o Birkenau El más grande de todos Y luego había un tercero Ausby tres o Monowit que de este no queda absolutamente nada Porque este en realidad eran muchos pequeñitos campos Había cuarenta y ocho Cuyos deportados lo que hacían era trabajar como esclavos Aquí en una gran multinacional La IG Farbe te producía combustible y caucho para el ejército alemán Del tercero no queda absolutamente nada Miren, este es Ausby uno Ausby uno era un campo de exterminio por el trabajo Aquí la gente llegaba Los deportados Hacían enormes, larguísimas jornadas de trabajo muy duros La alimentación era muy deficiente El trato inhumano Y bueno, pues en tres o cuatro meses estaban liquidados Estaban liquidados Aquí en esta plaza Todas las mañanas formaban Los deportados antes de ir a trabajar Pasaban médicos SS Y aquellos que estaban muy débiles para seguir trabajando Los mandaban a la enfermería Para recuperarse Su lugar no ocupaban los nuevos cargamentos que iban llegando Claro, a la enfermería no iba Donde iban era a la cámara de gas Esta es la única cámara de gas que queda de Ausby las cinco que había Aquí en la cámara de gas Lo encerraban de unos 100 en 100, 100 en 120 Echaban el ciclón B Y morían asfixiados en unos 15 minutos El horror de esos 15 minutos Lo podemos ver reflejado en la propia pared de la cámara de gas Vemos como en el cemento hay marcadas uñas Uñas marcadas en el cemento del horror que tenía que suponer estar asfixiándose Durante 15, 20 minutos Después los cuerpos iban al crematorio Que está allá al lado y los quemaban Aquí vemos el edificio donde está Esto primero está la chimera del crematorio Aquí está el crematorio y de forma paralela detrás Está la cámara de gas En este campo de Birkenau Fueron asesinados unas 70.000 personas Birkenau es el campo Está a los tres kilómetros Es el campo más grande de todos Es el campo más grande de todos Aquí estaban barracones Que fueron destruidos Y estos están reconstruidos para que veamos cómo eran La entrada Está por aquí Las vías llegaban Entraban hasta el interior del campo Mirad Lo que vamos a ver en este campo Lo que sucedía aquí dentro Cuando llegaba un tren Lo vamos a ver con un documento único El álbum de Audi Es un documento Un álbum que se hizo Final de mayo, primero de junio En la primavera de 1944 Y dos fotógrafos alemanes Retrataron todo el proceso Desde la llegada del tren Hasta que van a entrar a la cámara de gas Claro, las cámaras de gas no las pusieron Porque era demasiado Es un álbum de 53 páginas Con 193 fotos Que muy probablemente lo hicieron Para mandárselo a una autoridad superior Y que viera que aquello funcionaba perfectamente Todos los que vamos a ver ahora Son fotografías De verdad que les sucedió A esta gente de este álbum Y son judíos húngaros Los que llegaron aquí Venían de un gueto Mirad Llegaban los judíos en vagones En trenes En vagones de ganado Y bajaban del tren Incluso si vemos rostros Los vemos rostros de satisfacción Porque después de dos o tres días Metióse en ese vagón Sin agua, sin comida Llegar al final del viaje Pues suponía un alivio Lo que pasa es que no sabían Lo que le esperaba Fijaros que llevan todos Fardos Maletas Cectos A toda esta gente Le decían que iban a vivir A otro lugar Y que iban a trabajar A otro lugar Por lo tanto No iban a volver Donde estaban Y se podían llevar Hasta 50 kilos ¿Qué se llevaban? Pues todo lo que tenían Dinero Joyas Incluso obras de arte Algunos diamantes Pensad que los judíos Eran una clase social Muy bien situada Económicamente en general Por lo tanto llevaban Todas sus posesiones Las llevaban allá Cuando bajaban En esa masa que se formaba Mirar que había presos Por el medio Porque los alemanes Querían que todo se hiciese Muy suavemente Que no hubiese conflicto De ningún tipo Y les decían Bueno pues habéis llegado aquí Vais a trabajar Dejar vuestras peteresas aquí Acordaros donde las vais a dejar Para luego recuperarlas Los acompañaban en todo Y formad dos filas Tenían que hacer Porque os van a clasificar A ver que trabajo os dan Les decían Y hacían dos filas En una los hombres Y en otra las mujeres Y los niños En esas dos filas Al frente Veis ahí unos SS Que son médicos Un médico Que iban pasando Y le iban señalando Izquierda o derecha Lo iban clasificando Esa clasificación Se quedaban con Algunos jóvenes Más fuertes Muy pocos No pensamos mucho Se calcula que Depende de la época Pero aproximadamente Seleccionaba a un 10% De los que llegaban ¿Y para qué lo seleccionaban? Pues lo seleccionaban Para trabajar Aquí vemos fotos De seleccionados Hombres y mujeres ¿Y en qué trabajaban estos? Pues mirad Todas las pertenencias Que llevaban los judíos Que se quedaban allí Había que cargarlas A los camiones Llevarlas a un lugar Que les puedo enseñar Que se llama Canadá Y había que abrirlas Clasificarlas Todo aquello Empaquetarlas Para mandarlas a Berlín Y venderlas Los alemanes Se verificaban De la enorme riqueza De los judíos De todo lo que ellos llevaban Y con los que no Eran seleccionados La inmensa mayoría Como esta mujer Y estos niños Pues iban a la cámara De gas inmediatamente O sea que Esta gente que veis En una hora Las dos horas Estaban gaseados Estaban gaseados Todo esto Como esta abuela Con sus nietos Y aquí Aparecen mucho En las fotos Mujeres mayores Con niños pequeños Tomados Normalmente No les tocan nada Porque Cuando llegaban Mujeres Con bebés O niños pequeños Iban directamente A la cámara de gas El bebé Con la madre Porque lo que no hacían Nunca era Separar a una madre De su hijo Si separan A una madre De su hijo Pues las madres Siempre protestan Y después Se formaría Digamos Algún disturbio Que no querían Los alemanes Entonces Esos presos Que estaban en medio ¿Qué les decían? Dan los niños A mujeres de edad El niño y la mujer de edad Se iban a la cámara de gas Y era una forma De salvar a la madre Por eso hay muchas Madres mayores Que iban con bebés Vemos Como estaban En unos árboles Esperando En realidad Que están esperando Están esperando Que les toque el turno Para ser gaseados A esta gente O bien Estos Que vemos aquí En realidad Todos En una hora Estarían gaseados ¿Dónde estaban? Pues mirad Este es el campo De Auschwitz De Birkenau Por aquí Entraban los trenes Por aquí Entraban los trenes Y descargaban aquí El de esto Se llama la rampa Aquí se hacía La clasificación Y los que hemos visto Que van caminando Iban caminando En este sentido Porque venían aquí Y los que estaban En los árboles Estaban aquí Aquí Y aquí Estaban las cámaras de gas Y están esperando Que les toquen Y toda esta zona Se llamaba El Canadá Ahí era donde Se trabajaba Y se hacía Pues toda la clasificación De esos que traía Y se le llamaba Canadá Porque había El país de Canadá Era como un poco Un mito De que un país americano Donde había de todo Era la abundancia Bueno, Canadá era un país Donde allí Había de todos los productos Y por eso le llamaba El Canadá A esa zona Que efectivamente Estaban todas las riquezas Que llegaban De los que vivían ¿Cómo funcionaba La cámara de gas? Una vez que estaba ahí Pues era un poco Un método industrial La gente Entraba Aquí había una sala Para desnudarse Había bancos Había pechas Con números Y había unos prisioneros Que le iban diciendo Mirad en qué número Dejáis la ropa Y acordaros Para que después Podéis recogerla Se desnudaban Entraban A este vestíbulo Que había SS Y pasaban A la cámara de gas La cámara de gas Por dentro Era con una ducha Con sus grifos Alcachofas Tuberías Etcétera Lo que sucedía Era que Cuando estaba llena Pues por estos Orificios Lo abrían Y echaban El ciclón B Ciclón B Es un producto Es cianuro de hidrógeno Y es un producto Granulado Gris Que se empleaba Contra las plagas Y al contacto Con el aire Desprende un gas Que lo respira Destruye las mucosas Penetra en la sangre Y en 15 18 minutos Pues mata por asfixia Cuando estaba Por una mirilla De la puerta Comprobaba que todos Habían muerto Entonces el comando De trabajadores Que estaba aquí En el crematorio Iba Abrían Ventilaban Para que el gas saliese Sacaban los cuerpos Y los traían a quemar En los 5 hornos crematorios Pero antes A los cadáveres De las mujeres Les cortaban el pelo Porque se vendía Para hacer Determinados tejidos Y miraban a todos Por si tenían dientes de oro Para extraerlos Hubo varios En 3 o 4 años Hubo 25 kilos De dientes de oro Los que mandaron A Abre Eso era como funcionaba Este exterminio Allí Si vemos Esto es un montaje De como está Actualmente Auvir Y en el mismo lugar Lo que sucedía Vemos la puerta de entrada Etcétera En este campo Se asesinaron Más de un millón De personas Un millón De personas Se asesinaron Aquí Y los alemanes Estaban muy orgullosos Porque Decía que cada día Podían tratar A 8.000 deportados Tratar Significaba Clasificarlos Gasearlos Y quemar sus cadáveres Eran métodos Alemanes Métodos industriales Aplicados Al exterminio Porque los alemanes Siempre lo que estuvieron Emplearon Muchos métodos Para asesinar Pero lo que siempre Perseguía Era una forma De matar Barata Rápida Y al mayor número De Posible Bueno Cerramos Lo que era el exterminio Y abrimos Otro capítulo Mucha gente Mucha No sabe Que hubo Unos 10.000 Españoles En campos De concentración Nazi De los cuales 6.000 Aproximadamente Fueron asesinados La gente Y mucha gente Cuando se oído Se sorprende Dice Pero como es posible Si Franco y Gilder Eran aliados Y eran amigos Como pudo haber Pues bueno Vamos a ver como Mirad La guerra española En Enero del 39 Las tropas Corpistas de Franco Conquistan Cataluña Y que hace la mayoría De la población Huir La mayoría de la población De la gente Hoy día también Cuando hay guerra Cuando viven en un sitio Cuando están bombardeando Tu casa Huye Huye de la guerra Y los españoles 500.000 españoles Cruzaron la frontera Huyendo Hacia Francia Caminos Carreteras Cerrocarril Se llenaron De mujeres Niños Milicianos Todo el mundo Huyendo Cargado Con maletas Con lo poco Que podían llevar A estos 500.000 españoles ¿Cómo los recibieron? Los franceses Pues los recibieron Como si fuesen criminales Exactamente igual Los medios de comunicación De derecha Y los políticos De derecha Hicieron una campaña Cero Diciendo que los españoles Iban a quitarle el pan A los franceses Eso todavía no puede sonar Hoy día Y los metieron En campos de concentración Campos de internamiento Me gusta llamar más Campos Donde eran espacios Al aire libre Rodeados De alambradas Y vigilados Por soldados senegaleses A los 3 meses Le dieron madera Para que se construyeran Allí unos pequeños Barracones Y poder Guarecerse De la lluvia O del viento Algunos de estos campos Como este El anterior San Ciprién Este Arcelés Surme Era un espacio En la playa Rodeado de alambradas El agua del mar Se servía de higiene Servía de letrinas Con lo cual Las infecciones Etcétera Eran muy frecuentes En los primeros 3 meses Están documentados 14.600 muertes Fueron más Sobre todo De menores Que eran los más indefensos Ante todo Por lo tanto El tratamiento Que le dieron Fue Como criminal Desastroso Mientras Hubo una campaña Feroz De los franceses Y del régimen franquista Diciendo que regresaran Con la promesa De que los que regresaran No le iba a pasar nada Regresaron la mitad Algo más de 200.000 La mayoría fueron encarcelados Y muchos fusilados La promesa se terminó Pero cuando los españoles Llevan de unos meses El 1 de septiembre Estalla la segunda guerra mundial Francia le declara La guerra de Emania Y claro Movilizan al ejército francés Los franceses van al ejército ¿Y qué sucede? Pues que le hace falta mano de obra No hay quien recoja la vendimia Etcétera Quien trabaje Y claro Ya a los españoles Los ven de distinta forma Y entonces les ofrecen Salir del campo Salir del campo para trabajar Los sueldos eran de miseria Incluso muchas veces salían por la comida Pero como las condiciones del campo Eran tan nefastas Unos 40.000 españoles Salieron a trabajar del campo También les ofrecen luchar Ir a luchar contra el fascismo Ya habían luchado Tres años contra Franco Apoyados por Hitler en España Ahora tienen la ocasión De luchar contra Hitler Bueno pues unos 15.000 españoles Se alistaron a la religión extranjera O a los patallones de marcha de voluntarios Y lo que no Otra opción fue Las compañías de trabajadores extranjeros Eran grupos para ir a trabajar En las fortificaciones francesas Para cuando los invadiesen los alemanes Y unos 50.000 Unos voluntarios y otros obligados Fueron a estos lugares Las compañías estas fueron destinadas Los llevaron a trabajar aquí En la línea Maginot Donde esperaban Como en la primera guerra mundial Que invadiesen los alemanes En mayo siguiente El 5 o 6 de mayo del 40 Los alemanes invaden Francia Pero claro no lo hacen Por donde esperaban los franceses Lo hacen en tres días Conquitan Bélgica, Holanda y Luxemburgo Y aquí en la región de los pocos Van a formar una bolsa del ejército francés Que se desploma totalmente Y van a capturar A un millón y medio de prisioneros Entre ese millón y medio de prisioneros De soldados franceses Van a estar miles de españoles Que estaban ahí trabajando Y todos esos Los van a enviar A Estalla Estalla son campos de prisioneros Donde La mortalidad era nula Era un régimen duro Pero se respetaban las condiciones de Ginebra De trato a prisioneros Y allí están franceses Y españoles Todos mezclados sin distinción Pero El mariscal Petain Firma la rendición Francia se rinde Y los soldados franceses Comienzan a ser liberados Pero el mariscal Petain Dice No, los españoles No pertenecen al ejército francés Así que Nada Se quedan allí Entonces los alemanes Le comunican a Franco Que tiene varios miles De prisioneros españoles En sus campos De prisioneros Que si se hace cargo de ellos Y Franco dice Que no Que esos no son españoles Esos son republicanos Que son rojos Que españoles eran Los que había en España Esos Que haganlo para ellos Lo que les dé la gana ¿Y qué es lo que hacen? Pues hay una carta de la Gestapo Que dice Que todos los españoles En los campos En los Estallas Sean identificados Y a campos de concentración Los montan en vagones En vagones como este Que se utilizó Es un vagón de ganado ¿Eh? Y aquí Entran 100 personas ¿Eh? 100 personas de pie Porque no se pueden sentar Porque no hay espacio El viaje duró Dos días y dos noches Y les dieron A cada vagón Comida para un día A cada uno Dos cubos de agua Y un recipiente metálico Para hacer sus necesidades ¿Eh? Los supervivientes cuentan Que con el traqueteo del tren El recipiente se llenaba Se volcaba El olor Era el nausegundo El frío La falta de aire Y tenían que ir rotando Para con las rendijas ¿Eh? Poder respirar mejor Aquí tenéis un vagón ¿Eh? Con una simulación Que también se empleó Para que veáis pues cómo Iba la gente Y en esto Además a eso Hay que añadir la incertidumbre No sabían Ni dónde iban Ni qué iba a ser de ellos ¿Y dónde llegaron? Pues llegaron A un pueblecito Que nadie había ido jamás Mannhausen Un pueblo en Austria Junto al Danubio En una región preciosa Allí lo llevaron Y allí salieron Y allí formaron En filas de a cinco Y fueron cinco kilómetros Hasta un campo de concentración ¿Eh? Hasta el campo de Mannhausen Aquí vemos Cómo lo vieron los españoles Al llegar Y cómo está actualmente Vemos que el águila La derribaron Cuando lo liberaron Bueno pues Atravesaron el pueblo Y llegaron Al campo de concentración Y allí todos Seguían el protocolo ¿Cuál era el protocolo? En primer lugar El capitán Van Mayer Del campo Le daba la bienvenida Con un intérprete Les decía Habéis venido A un campo de concentración alemán Habéis entrado Por esa puerta Y la salida La única salida Es por allí Y le señalaba La chimenea del crematorio ¿Eh? A partir de ahí Pasaban por unas mesas Y entregaban los objetos personales Anillos, relojes, gatas Todo lo que llevaban Pasaban a otras mesas Y entregaban toda la ropa Se quedaban desnudos Y de ahí pasaban a los barberos Los barberos Con unas navajas Que más que cortar Arrancaban el pelo Le afectaban Todo el vello del cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Luego Los sumergían En un líquido desinfectante Que cuentan Que les quemaba Sobre todo En la asila En la isla Y la herida De los barberos Y después pasaban A las duchas Unas duchas Que eran un martirio Porque a capricho Alternaban El agua helada Y el agua hirviendo Nunca pensé Que en Mannhausen La temperatura En invierno Puede haber 15 y 20 grados Bajo cero ¿Eh? Por último Le entregaban El famoso traje de rayas Y Un número Era un proceso De deshumanización Su nombre Desaparecía A partir de ahí Tenían su número Y tenían que saberlo En alemán Y junto al número Le daban un triángulo De tela Cuyo color decía Por qué estaban allí Los delincuentes comunes Los llevaban verde Los presos políticos rojos Los homosexuales rosas Los políticos de Jehová negro Etcétera Y en el centro Tenían una letra Que indicaba De qué país Provenía A los españoles Le asignaron azul Y azul significaba Apátrida No tenía patria Pero Pero Le pusieron Una S De España Entonces Fijaros En una contradicción Español Simpática Era algo Aunque A los españoles Como los conocían Era Rospainer Españoles rojos O rojos españoles Era como Le llamaban Y de allí Pasaban A los comandos De trabajo Porque era A un Mahausen Perdón Era un campo De exterminio Mediante el trabajo Y el comando Más difícil Y más Peligroso De todos La cantera Y donde fueron La mayoría de españoles Un círculo De unos 350 metros Junto al campo 70 metros De profundidad Y allí En la cantera Pues todos Los españoles Sobre todo Picaban Transportaban Piedra Granito Para las grandes Construcciones De las ideas Esas megalómanas Que tiene Y tenía Hitler Allí Lo peor de todo Era la escalera Cada tarde Al terminar La jornada Todos los presos Todos los presos Tenían que subir Los 186 escalones En un ángulo De madera En la espalda Tenían que subir Una piedra Entre 20 y 25 kilos Para las 8 horas Del campamento En formación De a 5 A esta escalera Pensar Aquí Eran esqueléticos Un desfallecimiento Un tropezón Un golpe De un capo Que eran los que Maltrataban A los presos Un repalón Que uno cayese Con la piedra Pues fijaros Lo que se formaba La caída múltiple Había heridos Había de todo Y claro Si tenías una herida Y no trabajabas Pues te liquidaban Porque no servías Para nada Por eso A esta escalera Se llama La escalera de la muerte Y dicen que Todos sus escalones Están regados Con sangre De los españoles También había Más comandos Construyendo carreteras Presas Etcétera Había unos 50 comandos Incluso algunos Fuera de los campamentos ¿Qué horario tenían Allí los españoles Y todos en Mannhausen? Pues fijaros 4.45 en verano Y 5.15 en invierno Tocaba la campana Se levantaban Tenían un breve Viento para aseo Desayuno Y formaban para contarlos A las 7 se iniciaba el trabajo Hasta las 12 A las 12 había una hora Para comer Y a las 6 de la tarde Terminaban De 6 a 7 Formaban para volver a contarlos Normalmente era una hora Pero si faltaba alguien O había algún problema Se prolongaba hora y hora En Mannhausen Hubo una formación Que duró 19 horas Toda la noche ¿Eh? Porque faltaba alguien Y a las 8 la cena Y a las 9 se apagaban Así De lunes a sábado Y los domingos Por la mañana Se hacían los castigos Cualquiera que hubiese cometido Cualquier cosa Pues los castigos Solían ser 25, 50 O 75 latigazos Se daban y se descansaban Cuando le ponían 50 latigazos No se daban los 50 al mismo día Porque hubiese sido la muerte Se daban 25 y 25 Al fin de semana siguiente ¿Y qué comían para ese trabajo? Pues mirad El desayuno Era un cuarto de litro de café Lo de café Es por llamarlo de alguna forma Porque nadie sabe lo que era Claro, sin azúcar Era una semilla tostada cocida Al mediodía Un litro de sopa Sopa aguada Era agua cocida Con patatas Nabos Cenahoria Y tal Cuando llevaban al campo de trabajo Las grandes calderas Con la sopa Nadie quería ir los primeros Incluso algunas veces Los capos tenían que golpearlos Para que fuesen ¿Por qué? Porque los primeros que iban Se llevaban agua El único aposo La única sustancia Se quedaba abajo En la caldera Y de noche Le daban un pedacito De salchichón Que algunas veces Se lo cambiaban Por otro inmundido Que nadie identificó Que el inmundido era Y un trocito de margarina Que a veces se lo cambiaban Por un trozo de queso Y un pan para cuatro Que el pan por supuesto No era de harina Nadie sabe de qué era el pan Pero claro Se lo comían ¿Esto qué producía? Pues esto producía Que la máxima obsesión Era el hambre El hambre era permanente Si algunos lograban Unas pelas de patatas En las cocinas En la basura Era un banquete Comían hierba Con lo cual Se probaban Cólicos Diarrea Etcétera Y aparte de eso Lo normal era vivir Entre seres esqueléticos Eso consistía El exterminio mediante el trabajo Este un profesor checo Que hubo aquí en el campo Calculó que esta dieta Daba mil y pocas calorías al día Y él calculó Que para el trabajo que hacían Necesitaban Tres mil quinientas calorías Por eso En seis meses Estaban liquidados Y cuando estaban liquidados O débiles Y no se irían para trabajar Pues los liquidaban Dormían en barracones Barracones de madera 300-400 por cada barracón Y dormían en literas De tres alturas Cada litera Entre literas había 50 centímetros Y cada litera tenía 80 centímetros O tienen que Aún se considera 80 centímetros de ancho Pensad lo que es una cama En cada litera dormían tres De lado Se tenían que acostar Y el que estaba en el centro Ponía la cabeza en los pies del otro Era la forma de De poder estar ahí La almohada era El calzado de madera Liado con la ropa Y una manta cada uno En invierno Bueno, en invierno y invierno Las ventanas de los dormitorios Siempre estaban abiertas Siempre Para Pues ventilar un poco En verano Entraba lluvia Entraba nieve Y las camas siempre Estaban húmedas Eso era permanente Por lo tanto Vivir Fijaros La El hacinamiento En los barracones El olor La suciedad Todo Había Provocaba ¿Eh? Algo que era Un martirio Los piojos ¿Eh? Estaban comidos Por los piojos ¿Eh? Permanentemente Y La enfermería ¿Qué pasaba? Cuando llegaban a Mahaus Es lo primero que aprendían Nunca vayas a la enfermería ¿Por qué? Porque lo normal Era no salir vivo Eso estaba basado en que Himmler había dicho En los campos alemanes Solo hay sanos y muertos No hay enfermos Por lo tanto Si alguien tenía un problema médico O una herida O se curaba muy pronto Para volver a trabajar O se liquidaba Lo atendían Prisioneros Que eran médicos Pero todas las mañanas Pasaban los SS Un médico SS Anotaba los números De los que él consideraba Que ya no eran válidos O había que hacer sitio Y por la tarde Pasaban con una camilla ¿Eh? Y Se lo iban llevando Lo liquidaban como Una inyección de gasolina En el corazón ¿Eh? Una inyección de gasolina En el corazón ¿Eh? En menos de un minuto Estaban muertos Bueno pues A pesar de todo esto Mahaus No fue el campo Donde más españoles murieron ¿Eh? Teníamos un campo Que es Gusen Que es un subcampo Pertenece a Mahaus Está a unos 5 kilómetros Y en este campo Es donde murieron Más españoles Fijaros Que en este campo Era funcionable igual Lo que pasa Que la crueldad Era más refinada Y entonces El exterminio se aceleraba Fijaros Que según la amica El tema Mahaus Con nombre y apellido Hay 4.754 Asesinados Yo no me gustaba decir Nunca fallecidos O fue Porque no fueron fallidos Fueron asesinados ¿Eh? Y 858 Fue en Mahaus Y 3.896 En Guse Con lo cual El verdadero cementerio De los españoles Fue en Guse Y de hecho veréis Que los 3 alameños muertos Los 3 murieron En Guse Y Y no solamente Y 274 Y 274 Y 274 Murieron De estos murcianos Están salvo Y no solamente Y no solamente No solamente Si nació en Alhama En el 14 Y fue liderado El 5 de mayo Del 45 José Cerón García 30 años Y le pone que murió ¿Hubo española? Sí Hay documentadas 277 mujeres Pero todos los historiadores De la Francia Libre Que eran colaboracionistas Totalmente Bueno pues ahí Las españolas Colaboraron Y lucharon Contra el fascismo En la resistencia Eran mujeres jóvenes Mujeres muy concienzadas Políticamente Porque habían vivido El reconocimiento De los derechos De la república Y lucharon Y lucharon Contra el fascismo Y fueron Capturadas Muchas Encarceladas Torturadas Y deportadas Igual que los hombres Y fueron deportadas En los mismos vagones Y hubo un campo Ravenbru Donde vivieron Con los mismos Horrores Que los hombres Ravenbru Es un campo De mujeres Donde hubo 150.000 mujeres Y fueron asesinadas Más de 90.000 ¿Eh? Allí estuvo Braulia En este campo Pero es que además Por ser mujeres Tuvieron que sufrir Más todavía Que los hombres Por su condición De mujeres Por ejemplo Cuando llegaban Al campo Les ponían En el útero Una inyección De un líquido amarillo Que nunca supieron Que fue para que Se le retirara el periodo Neucatada ¿Eh? Una deportada Que murió Hace un par de años ¿Eh? De gana Cuenta que a ella Le pusieron la inyección En 1944 Y no Le volvió el periodo Hasta 1951 Seis años Después de estar liberado Pero además Las que llegaban embarazadas Tenían que abortar ¿Eh? Para seguir Para poder trabajar Pero si el embarazo Era de 8 meses Las dejaban tener el bebé Para someterla Para someterla a un experimento El experimento Consistía En matar al bebé Recién nacido Delante de la madre Para estudiar Sus reacciones ¿Cómo lo mataban? Pues Normalmente Ahogándolo en un cubo de agua O dándole un golpe Con la cabeza Con la cabeza contra la pared La mayoría de mujeres Morían por las condiciones Del parto Otras se volvían Nuevas En Ravenbrück Hay documentadas 863 bebés Asesinados De esa forma O sea que pensar El horror Que allí se vivió Bien Y Entre las mujeres Pues tenemos que recordar A Braulia A Monil Una alameña Que se fue joven a Francia Estuvo en la resistencia En un grupo llamado Alibi Morris Parece ser que alguien Los delató Claro Torturándolo Prisionera Estuvo en cárceles La llevaron a Ravenbrück Después la transportaron A Nuyenguey Un campo en Hanover Donde estuvo trabajando Fabricando máscaras antigas Y luego participó En las marchas de la muerte Y llegó a Bejerberse Llegó al día siguiente De morir Ana Frank Que murió Fue casada en este campo Allí estuvo Tres días Cuando la liberaron Los británicos Estuvo Veinte días Entre la vida y la muerte Por infectada de tifus Y ella siempre decía Quiero vivir Después de pasar por tres campos Ahora que estoy liberada No puedo morir Bueno Pues Vivió Se casó en Francia Tengo a los hijos Una hija vivió en París Vijo en Barcelona Y murió en el 93 Aquí esperemos Que pronto el ayuntamiento Le detiene una calle Y la hija Ha hecho la promesa Que vendrá Expresamente a dar más gracias A su pueblo Ella ha estado un par de veces Muy cerca Pero un par de veces Ha estado aquí Bueno Hemos visto Todos los horrores Que produce el exterminio De los españoles Pero tenemos que hablar De las responsabilidades Esto no surgió solo ¿Quiénes fueron los responsables De todo esto? Pues claro En primer lugar Hay uno Hitler ¿Eh? Y sus locuras De grandeza De la superioridad De la raza apnea Pero tampoco podemos olvidar Una serie de empresas Que nos suenan Seguro la mayoría Estas empresas Financiaron El partido nazi Sobre todo al principio Con grandes sumas de dinero Y después Se aprovecharon El fascismo Le devolvió el favor Dándole Deportados Que trabajaron Como esclavos En sus fábricas ¿Eh? O sea Que el capitalismo Y el fascismo Se beneficiaron mutuamente Por lo tanto También son culpables Y creo que Tienen que llamar Mucho la administración Estas cuatro empresas ¿Por qué? Porque son estadounidenses Y Tuvieron problemas Porque Estados Unidos Estuvo en guerra Con Alemania Bueno Pues Las cuatro Colaboraron ¿Eh? Mucho Con los nazis ¿Eh? Por ejemplo Hay historiadores Que dicen Que si no hubiese sido Por Ford Y llenaron el moto A través de la OPE Hitler no hubiese Podía empezar la guerra Porque le fabricaron Todos los medios De transporte Camiones, etc. Que utilizaron La Standard & Poor's Le vendió Todo el combustible Que necesitó Y la IBM Pues era Aquel sistema De fichas Con agujeritos Que empezaba Pues para Toda la administración Pero Ya sabemos Que los estadounidenses El dólar Es el dólar Y si hay ganancias Por ejemplo Hitler Condecoró a Henry Ford Con el águila de oro ¿Eh? Nazi Pues tuvieron algún problema Al final con su gobierno Pero todas Ganaron ingentes Cantidades de dinero Por lo tanto Las empresas También También fueron culpables Y los españoles ¿Qué podemos decir? ¿Ven? Mirad Este es un cartel De 1940 De Palanque Y celebra Las magníficas Relaciones Entre Franco Y Hitler Franco Pudo haber Salgado a todos Los españoles Pero se desentendió No quiso saber nada ¿Por qué? Porque eran Republicanos Porque eran rojos Y los dejó morir ¿Eh? A todos Y sabía En cada momento Con detalle Lo que estaba pasando ¿Eh? Lo conocían Hoy día Incluso dejó morir A menores de edad En Manchaus Llegaron chicos De 13 años E ingresaron Hoy día Los que defienden El régimen franquista Dicen que no Que Franco No sabía nada Que hay ellos Que no se enteraron A ver Mentira todo ¿Eh? Mentira Lo sabían perfectamente Mirad Este señor Es Serrano Súñez De aquí ¿Eh? Ministro de Asuntos Exteriores Y Cuñado de Franco Hizo En septiembre del 41 Hizo un viaje a Berlín De 10 días ¿Eh? Se entrevistó Como vemos con Giles Aquí vemos a Himmler El jefe de todas El jefe de todos Los campos de concentración Cuando él volvió Al día siguiente El 25 de septiembre Está esa carta De la gestapo Que dice que todos ¿Eh? A los campos de concentración Pero existen Más de 500 documentos De correspondencia Entre la embajada española En Berlín Los nazis Y el gobierno de Madrid Donde no hay Ninguna duda De que Conocen Todo lo que está pasando Y están hablando de ello Incluso Franco ¿Eh? Y Serrano Súñez Hicieron gestiones Para que dos españoles Sabéis que en el régimen Eso de la amistad De las familias Funcionaba mucho Y a dos españoles Juan Bautista Nosniebla Y Francisco Pintado Los sacaron de Mannhausen En agosto del 41 Y los trajeron a España Con la promesa Y la firma obligación De no hablar Absolutamente nada De lo que allí Había volvido A los tres meses Intentaron a otros tres Pero tenemos la carta De que le conté Y han dicho Que ya habían fallecido O sea Que culpable El régimen franquista Que no hizo Absolutamente nada Mirad Cuando los campos Son liberados ¿Qué es lo que pasa? Pues todos los supervivientes Se van a sus países Además los reclaman Menos los españoles Que no podían volver ¿Por qué? Porque estaba franco Entonces se quedaron allí Tardaron un mes En salir de Mannhausen ¿Y dónde fueron? Pues cuando Francia Decidió admitirlo Se fueron a Francia Y allí intentaron rehacer su vida ¿Bien? Todos en Francia Quien sí pudo venir a España Sin problema Fueron los criminales Los verdugos nazis Muchos se refugiaron en España Y otros de paso Hacia Latinoamérica Mirad Este es el cartel De una exposición Que hubo en Madrid En 2018 Y dice El subtítulo Dice No hace mucho No muy lejos El holocausto Los campos de concentración Son el mayor horror Que se ha producido En toda la historia En cuatro años Se asesinaron A más de seis millones de personas ¿Bien? Y sucedió No hace mucho Y no tan lejos No fue en la prehistoria Y en lugares remotos Al otro lado de la tierra Fue en Europa Y fue hace 80 años O sea que fue Muy reciente Entonces ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido la sociedad? ¿Qué hemos aprendido del holocausto? Bueno pues yo os digo Lo que hemos aprendido No hemos aprendido Nada Nada Mirad Después del holocausto Se han seguido produciendo Masacres y genocidios En Camboya Timor En todos estos sitios Y en más Pero es que Todos los días Se producen Vemos en los medios de comunicación Los refugiados Y los vemos Detrás de alambres de espinos Que solo le faltan Los trajes de raya No hemos aprendido Nada Mirad En el 39 Nos horrorizamos De como los franceses Trataron a los españoles Refugiados A gente Que iba huyendo De la guerra Hoy Gente que va huyendo De la guerra Hacemos exactamente Lo mismo Que en el 39 Hoy En muchos lugares del mundo Está haciendo lo mismo Por lo tanto No aprendemos La sociedad En general No aprende nada Seguimos tratando Los mismos problemas De la misma forma De forma Pues que Mirando para otras No haciendo nada Miren Los genocidios Y las masacres No son Fenómenos naturales Como un volcán Un terremoto Que no se puede hacer nada Los genocidios Y las masacres Son decisiones Que toman Personas y gobiernos Y que hacen leyes Que empiezan En discriminación En persecución A determinadas personas Y eso Pues se va haciendo Esa bola cada vez mayor Hasta que termine esto Pero todo Empieza por decisiones Humanas De gobierno Persiguiendo Y quitando derechos A una parte De la población Porque recordar Aquella frase De que Si no colabora La sociedad No se puede hacer Por lo tanto No olvidemos La colaboración De la sociedad Elie Wessel Fue un deportado En Au Y en Buchenbach 39 de la paz Tiene un libro En la cirugía De la noche Y dice Otra forma De colaboracionismo Es la indiferencia Ante el mal ¿Qué tenemos que hacer Nosotros Ante la discriminación Y en los ataques A los derechos humanos? ¿Como hicieron los alemanes En la década del 30 Amigal para otro lado? Eso No lo debemos De plantear Porque claro Debemos ser conscientes De que hay un peligro Hitler fue derrotado Pero el fascismo no El fascismo continúa Y no lo digo yo Lo dice El Comité Económico Y Social De la Unión Europea En un informe De 2018 Dice El fascismo Está en auge Y otra vez En Europa Y en todo el mundo El fascismo Sobrevivió E igual que el coronavirus Ha ido mutando Y ha ido adaptándose A los nuevos tiempos Y se ha convertido En un fenómeno nuevo Que ahora Bueno la mayoría De todas las Lo llaman Neofascismo Incluso algunos Lo llaman Extrema derecha 2.0 Pero existe En nuestra sociedad Y lo más preocupante Se ha convertido En una opción Que mucha gente La ve aceptable Eso es lo que De verdad Tiene que preocuparnos Y como sabemos Que el fascismo Está presente En nuestra sociedad Pues tenemos Y algunos muy cerca Tenemos Lo vemos muchas veces Por ejemplo Estos son monumentos En la región Alhama Cartagena Murcia Águilas Monumentos Para recordar Los deportados Pues vemos Como son vandalizados Continuamente Son vandalizados A quien le estorba O a quien le molesta O incluso Vemos como Se hacen homenajes De forma impune Totalmente A esta chica Esto es de 2021 Un homenaje En Madrid Y El saludo fascista Y dijo El judío Es el culpable El enemigo Siempre va a ser El mismo O sea Es que no han actualizado Ni los mensajes Hoy el judío Ya no es el culpable Bueno Pues esto pasa En España Impunemente ¿Por qué? Esto En Alemania En los países europeos Es un delito Estaría en la cárcel Ante ayer Una turista Holandesa En Auschwitz Hizo el saludo nazi Y la detuvieron Y la metieron en la cárcel En España Hay una diferencia Franco murió en la cama Después de una dictadura Allí Hubo un proceso De desnazificación Aquí no Y lo tenemos Lo tenemos muy presente Entonces Para prevenir el fascismo ¿Qué es lo fundamental? La educación La educación es primordial Mirad lo que decía Hitler A las juventudes Quien es una juventud Que sea capaz De ejercer la violencia Que sea autoritaria Inflexible Y cruel Los maestros Le repitieron a sus alumnos Solo los alemanesarios Son seres valiosos Continuamente ¿Nosotros queremos esto Para nuestra juventud? ¿Queremos que sea así? Evidentemente No Por eso Ira Grispan Una deportada En Audi francesa Dice Los jóvenes Deben estar preparados Para preservar Las libertades Frente a las tentaciones Totalitarias Este es el objetivo De esta conferencia De esta exposición Que va a ir por todos los centros Que los jóvenes Tienen que ser Concienciados De que es Imprescindible Defender los derechos humanos Y tienen que conocer El pasado Para entender El presente Porque tenemos Siempre Tenemos que defender Las libertades No vale decir Estamos en una democracia Y bueno Si gobiernan uno Gobiernan otro No Hay ideologías Que produjeron El mayor horror De la historia Y están ahí Y están ahí Y la democracia Y las libertades Hay que defenderlas Cada día Mirad estas cosas Autores No voy a decir su nombre Porque Puedo hacer el ridículo En un libro Dice ¿Cómo mueren Las democracias? Dice La democracia Puede morir No solamente Por hombres armados También por líderes electos Que las erosionan Paulatinamente Los asesinos De la democracia Utilizan Las propias instituciones De la democracia De manera gradual Sutil E incluso legal Para liquidarla Recordemos Que Los dictadores europeos Alcanzaron el poder A través de elecciones Excepto de España Claro Pero a través de elecciones Llegaron al poder Por lo tanto Es imprescindible Defender las libertades ¿Y cómo podemos Reconocer nosotros Estos fascismos Que están en la sociedad? Pues tienen unas características Muy similares A las que tuvieron En la Alemania De los años 30 Los que no piensan Los que no piensan como ellos Son enemigos No son ciudadanos Con derechos Aquellos enemigos del pueblo Que Hitler dijo Vamos a liquidarlos Porque no piensan como nosotros Pues ahora sucede lo mismo Si tú no piensas como ellos Eres un enemigo No eres un ciudadano Siempre buscan Chivos expiatorios Gente A la que charles Todos los problemas La culpa de todos los problemas Los nazis decidieron Que los judíos Tenían los problemas De Alemania La culpa de la culpa Del pasado Del presidente Todos Hoy día ha cambiado un poco Antes eran los judíos Comunistas Hoy son los inmigrantes Y los comunistas Continuamente en su acto Incitan al odio Y tienen miedo A lo diferente No les importa mentir Y repiten sus mentiras Goebert decía Una mentira Repetida mil veces Se convierte en una verdad Pues siguen esas normas Utilizan las redes sociales Como nadie Son lo mejor para Mentir Para distorsionar Desinformar Etcétera Son antifeministas Y defienden La vuelta de la mujer Era el hogar Ojo Algunos tienen mujeres En sus cargos Pero es lo que Algunos filósofos llaman Feminización de rostro Solo para que esté ahí Pero al final Pero el verdadero problema De todo esto Es que todos estos mensajes Le han dado una apariencia Transgresora Reverde Moderna Y están convenciendo A muchos jóvenes Que están insatisfechos Que ven que la democracia Pues no responde A sus expectativas Y muchos jóvenes Siguen todas estas ideas Que le han dado Como transgresoras Se apuntan a todo esto Eso es lo peligroso ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos hacer Y de forma individual Todos podemos hacer algo Para defender la democracia Y la libertad No hace falta ser un héroe Y irse a las trincheras Con la bandera Mirar Fundamental la educación Tenemos que defender Una educación pública Con recursos Y que funcione bien Porque Si hay una educación Conocerán las causas Conocerán los horrores Y conocerán el pasado Para entender su presente Y tenemos que reivindicar Las humanidades ¿Por qué? Porque la historia La filosofía La literatura No hacen entender Nuestra sociedad Las ciencias son muy importantes Porque las ciencias Hacen buenos profesionales Pero las humanidades Hacen buenos ciudadanos Y las dos son necesarias Tenemos que oponernos Tenemos que formar Nuestra propia opinión Cada uno tiene que leer Informarse Y formar su opinión Sea mejor o sea peor Pero es la suya ¿Para qué? Para que no le convenzan Con eslóganes falsos Tenemos que oponernos A todo lo que sea Incitar al otro A todo Tenemos que ser responsables En las redes sociales Con lo que subimos Con lo que compartimos Y entender Que lo que nos está llegando La mayoría Lo que quiere Es confundir Y es mentir Y ser conscientes de eso No tenemos que permitir Comentarios discriminatorios Contra los demás En nuestro entorno diario Cuando estamos con los que Conocemos Y alguien hace un chiste O hace algo Contra los derechos humanos No tenemos que permitirlo Tenemos No podemos ser indiferentes Ante los actos de violación De los derechos humanos Porque nos estaremos Convirtiendo en cómplices Según decía El I.P.S. Siempre tenemos que defender Los derechos humanos Y la libertad Y tenemos que ser Cada uno En nuestro entorno Cotidiano Que nos movemos Pequeños altavoces Pequeños defensores De todos los derechos Por pequeños Que sea por insignificantes Yo a los alumnos Le pongo un ejemplo Digo Fijaros si es insignificante Digo Pero cuando vais En el instituto Y vais al palio Y hay un grupo Que está haciéndole bullying O está burlándose De alguien Por algún motivo Un alumno ¿Qué opciones tiene? Participo Y le digo Que eso no se puede hacer Y yo defiendo ¿Eh? Estaré haciendo lo correcto O como no va conmigo Una sonrisa Y me voy Digo Eres indiferente Estás colaborando Con los otros Por tu indiferencia Y recordar siempre Que la mejor vacuna Contra el fascismo Es la educación Y la cultura Eso no olvidarlo jamás Y quiero terminar En la reivindicación De las humanidades Con una frase De un filósofo ¿Eh? Manuel Reyes Mández dice Que el olvido E incluso la ignorancia Se convierte En cómplices pasivos De los reivindicos Esta charla Y esta exposición Pues tienen Como motivo ¿Eh? Conocer un poco más La deportación Y los errores Que no olvidemos ¿Eh? A los que dieron la vida Para que nunca Nunca seamos Cómplices de los reivindicos Muchas gracias Por su atención Y quiero agradecer Gracias Aplausos